El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Notaste que todo está a un Bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? Ayer, lunes 28 de febrero del 2022 ha sido un día larguísimo en el Congreso. En casi siete horas de debate en el Pleno han revisado los temas de la censura contra el ministro de Transportes Juan Silva, las censuras contra la mesa directiva, es decir, contra María del Carmen Alba, Lady Camones y Patricia Chirinos, el viaje a Chile del presidente Pedro Castillo, la conformación de una comisión especial para elegir al nuevo defensor del pueblo, una ley con nombre propio para favorecer a dos partidos con la inscripción de sus afiliados y hasta una moción para protestar contra la invasión de Rusia a Ucrania. Como veremos en un momento, los resultados del Pleno del Congreso no han sido tan favorables para la oposición. Sin embargo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, la historia es completamente diferente porque se ha empezado a preparar una denuncia constitucional contra el presidente Castillo que podría resolver el problema de los 87 votos de la vacancia y conseguir su suspensión. Como ayer han pasado demasiadas cosas, hoy vamos a resumir las más importantes de manera sencilla. ¿Cómo podríamos resumir las 7 horas de debate en el Pleno del Congreso? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya presiplines. Ahora sí, comencemos. Primero, hablemos de lo que ha pasado con la congresista Norma Yarrow de Avanza País y su denuncia constitucional por nada menos que traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué ha hecho el presidente para que lo denuncien por algo tan serio? Resulta que en el 2018, cuando no era ni candidato ni militante de Perú Libre, Castillo asistió a un evento como dirigente sindical y se mostró a favor de que Bolivia tenga acceso al mar. Cuatro años después, ya como presidente, Fernando del Rincón le preguntó en su entrevista en CNN Español si había dicho eso y Castillo dijo que sí, y que en ese momento no tenía ni idea que iba a ser presidente. Sin embargo, cuando le preguntó si seguía pensando lo mismo, Castillo dudó y dijo que, bueno, lo que haría sería preguntarle al pueblo peruano para que él decida. Esta sola declaración, que sugirió que el presidente tenía en mente alguna iniciativa para que Bolivia tenga acceso al mar por el Perú, le generó varias críticas y Castillo salió a pedir disculpas públicas asegurando que se había expresado mal y que no tomaría una decisión así sin consultarlo con el pueblo. Sin embargo, a pesar de que el incidente ya había terminado, un grupo de personas vinculadas a Fuerza Popular y a los partidos de oposición, como Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve, Francisco Tudela y César Vignolo, lo denunciaron constitucionalmente por traición a la patria, asegurando que sus expresiones habían comprometido las relaciones públicas del Perú y otros argumentos más que se pueden encontrar en las 19 páginas del documento que fue entregado al Congreso. Inicialmente, la denuncia fue declarada improcedente ya que para que procedan deben ser presentadas por congresistas o por el fiscal de la nación, y por eso fue que la denuncia pasó a manos de los congresistas Norma Yarrow de Avanza País y José Cueto de Renovación Popular. El último 24 de febrero, Norma Yarrow fue a una entrevista en RPP supuestamente para sustentar su denuncia, pero lo que demostró fue que no tenía ni idea de lo que había dicho el presidente o por qué se justificaba su denuncia. El incidente fue tan vergonzoso que Carlos Villarreal, periodista de RPP, tuvo que recordarle las palabras del presidente y Fernando Carvalho le dijo que el Congreso estaba arriesgándose con iniciativas como la suya que no llevaban a nada. ¿Por qué estamos recordando todo este tema? Porque ayer, lunes 28 de febrero, a pesar de los cuestionamientos de los medios y algunos constitucionalistas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría un informe que recomienda declarar procedente la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Según declaró el constitucionalista Omar Cairo a exitosa, lo que se podría conseguir con esta denuncia, a la que calificó como poco seria, es la habilitación de su proceso penal en la Corte Suprema y durante ese tiempo, que serían unos tres años más o menos, según el artículo 114 de la Constitución, Castillo sería suspendido y el poder sería asumido por Dina Boluarte. En pocas palabras, esta podría ser una ruta alterna que el Congreso estaría trabajando ya no para abacar, porque no tiene los votos, pero sí para suspender al presidente Pedro Castillo. Ahora hablemos de la increíble historia de la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Como ya hemos visto en otros videos, Silva ha sido duramente criticado por todo lo que ha hecho a favor de los transportistas informales, y a pesar de que Susel Paredes, congresista del Partido Morado, hizo de todo para censurarlo, varios congresistas se negaron a firmar su moción y algunos hasta confesaron que no lo hacían porque ya habían negociado algunas obras con él. Por mucho tiempo, bancadas como las de Fuerza Popular se hicieron los locos con el tema de la censura Silva. Sin embargo, cuando Latina Noticias reveló que en el Ministerio de Transportes se estarían negociando puestos de trabajo, allí reaccionaron y su vocero, el fujimorista Hernando Guerra García, dijo el 22 de febrero que bueno, no firmaron la moción de Susel porque ellos iban a presentar su propia moción. ¿Recuerdas que en el video de ayer te conté que Carelin López quería convertirse en colaborador eficaz y le había dicho a la Fiscalía que en el Ministerio de Transportes habría una mafia con integrantes que iban desde funcionarios públicos hasta el presidente Pedro Castillo? Bueno, esto hizo que la moción de censura contra el ministro de Transportes se adelante y ayer, lunes 28 de febrero, se puso a debate en el Pleno. Se pensaba que con todo lo ocurrido, la gran mayoría de bancadas se sumarían a la censura. Sin embargo, tres voceros de tres bancadas distintas, Elvis Vergara de Acción Popular, Wilmar Elera de Somos Perú y Enrique Wong de Podemos adelantaron que votarían en abstención. Esta votación hubiera permitido conocer a los congresistas aliados al gobierno y a los que, como confesó Carelin, podrían tener acuerdos no tan legales que digamos con el ministro Silva. Sin embargo, como el Congreso se demoró demasiado en llegar a un consenso, Juan Silva renunció al Ministerio de Transportes y el presidente Castillo aceptó su decisión. La fujimorista Rosángela Barbarán presentó una cuestión previa para insistir con la votación de la censura a Juan Silva, pero ya era demasiado tarde porque la resolución con la renuncia de Silva ya había sido publicada en el diario El Peruano. ¿Qué podríamos concluir con todo esto? Que el Congreso no se encuentra en la capacidad de llevar a cabo un proceso de censura contra un ministro cuestionado por todos lados y que si hubieran firmado la moción presentada por Susel Paredes, Silva hubiera sido censurado hace rato, pero por alguna extraña razón no lo hicieron. ¿Recuerdas que hace un momento vimos que Fuerza Popular no quiso sumarse a la moción de Susel Paredes porque ellos iban a presentar su propia moción para censurar a Silva? Bueno, en medio de este debate por la censura, después de adelantar que votarían en abstención, las bancadas de Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú presentaron una moción para interpelar a Juan Silva. En pocas palabras, si no votaron a favor de la censura no fue por razones medio sospechosas, fue porque ellos también querían presentar su propia moción. Otro punto en la agenda del Congreso fueron las mociones de censura presentadas por Perú Libre y Perú Democrático contra la presidenta de la mesa directiva María del Carmen Galba, la vicepresidenta Lady Camones y la tercera vicepresidenta Patricia Chirinos. En resumen, todas estas mociones fueron rechazadas porque ni siquiera se admitieron a debate. La moción para censurar a la mesa directiva, es decir, a Alba y a Camones, fue rechazada con 70 votos en contra y 36 a favor. La moción de censura contra Alba fue rechazada con 70 votos en contra y 35 a favor y la moción para censurar a Patricia Chirinos fue rechazada con 65 votos en contra y 37 a favor. Después de rechazar las mociones para censurar a la mesa directiva, aprobaron informe que recomienda declarar procedente la denuncia constitucional por traición a la patria contra Pedro Castillo y fallar en su intento de censura contra el ministro de Transportes Juan Silva, el Congreso llevó a cabo otras votaciones. A las 10 y 18 de la noche, con 74 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el viaje del presidente Pedro Castillo a la toma de mando del presidente chileno Gabriel Boric. A las 11 y 20 de la noche, con 106 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, el Pleno aprobó la conformación de una comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos para ser el nuevo defensor del pueblo. Ojo, si quieres saber la historia del actual defensor Walter Gutiérrez, te recomiendo que veas este video que aparece en pantalla. A las 11 y media de la noche sucedió algo que necesita un poquito, solo un poquito nomás, de contexto. De acuerdo a varios informes del Comercio y la República, las bancadas de Renovación Popular y Alianza para el Progreso, de López Aliaga y Acuña, han tenido varios problemas con la inscripción de sus afiliados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y como no han podido resolver sus problemas antes de las próximas elecciones, en el Congreso han presentado una ley para cambiar las reglas de juego del Jurado Nacional de Elecciones. Ayer, a las 11 y media de la noche, Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, sustentó este proyecto de ley que supuestamente promueve la participación de los partidos políticos, sin embargo, la propuesta se cayó con 44 votos en contra. A las 12 y 5 de la mañana, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, informó que la siguiente legislatura empezaría a las 12 y 5 de la mañana del martes 1 de marzo. Es decir, ahí mismo. Y a la 1 de la mañana, es decir, después de casi 7 horas en el pleno, se puso a debate una moción para condenar el ataque de Rusia a Ucrania. Algunos congresistas del Partido Morado, Podemos Perú y Fuerza Popular levantaron una bandera de Ucrania, pero congresistas de Perú Libre como Jaime Quito, protestaron para que también se condene la política nazi en el Perú. Así que al final, tampoco se pudieron poner de acuerdo y no se aprobó porque 54 congresistas votaron a favor, 23 en contra y 26 en abstención. En conclusión, el Congreso ha debatido por casi 7 horas y si bien pudo evitar la censura de su mesa directiva y conformar una comisión especial para elegir al próximo defensor del pueblo, no han podido censurar al ministro de Transportes, Juan Silva. En algunos casos, la incapacidad de consenso de las bancadas fue tan grande que ni siquiera pudieron aprobar una moción a favor de Ucrania. Sin embargo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, la historia es completamente diferente, ya que si esta denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo sigue su curso, podría terminar como una posible alternativa a la vacancia presidencial. Para hacer este tipo de videos se requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación. Soplarse sesiones enteras en el Congreso de hasta 7 horas y revisar detalladamente el archivo es un trabajo que casi nadie quiere hacer. Colabora con este pequeño y humilde programa para que pueda seguir sobreviviendo, pero sobre todo para que siga siendo de acceso público. ¿Y tú qué opinas sobre todo lo que ha pasado? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos, pero todos, todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que debes hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.